Muy contento ya dando inicio a esta versión 27 de Colombia Moda con el gran diseñador Jorge Duque en una locación espectacular en la bodega de rones de la fábrica de licores de Antioquia. Estamos muy contentos, vamos a tener ya el día martes toda la parte de inicio, en la parte comercial, la parte del pabellón del conocimiento Inexmoda UPV y por supuesto todo el resto de pasarelas. Nos va a acompañar el señor presidente de la República de Colombia, así que estamos muy contentos con esta versión número 27 de Colombia Moda. Van a encontrar un mundo de marcas, 650 de ellas, compradores nacionales e internacionales, 18 conferencias totalmente gratuitas para la gente y una apuesta digital muy interesante este año. Y por supuesto Latinoamérica Habla, el Cubo by Chevrolet, Non Stop Moda la Colombiana y el resto de pasarelas que tendremos en Colombia Moda 2016. Una invitación muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento a través del canal Vox Move para que nos acompañen durante esta semana de la moda de Colombia, Colombia Moda. ¡Suscríbete al canal!